¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción La mitad de mi vida de la versión que yo me sé del grupo La máxima onda entonces está en la tonalidad de Mi menor y sería así Luego sigue esta parte Sería con este sonido El canto sería estos acordes Sería Ahora vamos a hacerle con la voz y sonaría de esta manera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!